Buenos días, by Chef Tino, es un restaurante que abrió hace 7 años atrás aproximadamente. Que ofrecemos como tal buena comida, comida fresca, no congelamos nada. No somos duendes de ningún congelador. ¿Para qué? Para que todo salga fresco. No siempre fue así. Siempre ha sido fresco. Pero empezó porque no teníamos dinero para tener un congelador. No teníamos dinero para comprar comida además, como suele pasar al restaurante. Entonces teníamos que comprar poco a poco y nos resultó bien. Porque entonces siempre fue la comida fresca, las carnes frescas, los vegetales frescos. Como no teníamos mucho dinero para invertir en vinos caros y carnes súper, súper caras. O muchas carnes, pues decidimos que vamos a llevar esa misma mentalidad a la comida. Vamos a buscar todo fresco. No vamos a comer nada. Vamos a tratar de usar dentro de las limitaciones que tenemos. Lamentablemente aquí en Puerto Rico lo más sustainable y lo más local posible. Pero no nos resultó. Sabes que para el especial que estamos ofreciéndoles tenemos el pollo en salsa de soya y guayaba. El mismo sale en un salteado de vegetales con acompañante arroz de jengibre y cilantro. Otro de los especiales que estamos ofreciendo para su especial serían las cloquetas de yuca con medallones de cerdo. Y un especial de pico de gallo que va cayendo sobre las cloquetas. Delicioso hecho en la casa. También vamos a tener ofreciendo lo que son las viandas sobre un filete de pecado de mami. Bienvenido a Gia's by Chef Tino. Si vienes aquí al restaurante vas a pasarla súper bien. Un ambiente bien nice, bien tenue. Las lucecitas bien bajitas, mucha vela. Pero se presta para venir con tu familia, con tu pareja, con un grupo de amistades. Te aseguro que vas a tener buena comida, todo fresco. Las cocinas abiertas o cuando llegas vas a ver todo lo que está pasando junto al equipo de cocina. Yo soy Chef Tino. Espero verlos pronto por aquí por el Gia's by Chef Tino and Isabella. La paz.